Gracias. 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 Tiempo. Venga, va. Gracias. Venga, va. Venga, va. Vamos. 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 ¡Más que esa es! ¡Eso es! ¡Muy bien hecho! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, Edu! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos, Edu! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Pena, pena, pena! Ya viene, da igual. ¡Tiempo! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Seguimos! ¡Aquí! 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 ¡No! ¡Aquí es todo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.